Mi hombre Callate vos, que calladito te ve bonito, callate Hola señorita, buenas tardes ¿Qué me molesta? No, yo no voy a estar, a nadie le voy a molestar ¿Entonces él ha quedado allá? ¿Cómo? ¿Cómo? Adéreme, adéreme que ya no... Ahí en su casa ya no queda... Ah, vaya ya no va a quedar yo, ya me voy a ir pero... Pero de verdad yo ni siquiera ¿A que no, fue? El 32 de diciembre Usted ha comido payaso Se ha comido salientes Y ya tenemos 500 pasos El 32 de diciembre Y se ha comido No me gusta Que no me gusta Porque vamos a tomar Calvita Porque no me gusta No me gusta Porque no me gusta Es que no me gusta Pues es que no me gusta Porque todos los que no me gusta Por ejemplo Un amigo, tío. 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 Un amigo, tío.